Se ha publicado un libro sobre el pintor José Sabogal. Se titula Sabogal, su entorno y su tiempo. Sabogal, su entorno y su tiempo. Con un texto de la crítica de arte Elida Román. Es una publicación de la Asociación Cultural Peruano-Británica. Se ha publicado este año y tiene 137 páginas. Muchas páginas innumeradas. Algunas de las páginas no numeradas están así explicablemente. Hay razones técnicas a veces para no numerar. Pero aquí la mayor parte de esas páginas no tiene ninguna razón técnica de estar como están, innumeradas. De modo que cuando uno quiere hacer una cita de este libro, entonces tiene que ver qué página tuvo el honor de ser numerada, la última, y comenzar a contar de ahí hasta la página donde esté la cita que uno quiere aducir. Yo he tenido que numerar por mi cuenta 55 páginas de este libro. 55 páginas, para facilitar mi propia cita, ¿no? Lógico. Pero el lector, en general, no tiene por qué estar numerando páginas. De modo que esta es una deficiencia que me parece imperdonable. Bueno, hay muchas ilustraciones, las más de ellas en colores, ¿no? O como dicen los amigos de los coloquialismos, ¿no? A todo color. Eso de a todo color es una expresión que surgió en el barrio de Lince hace muchos años, ¿no? Y es de la misma familia de a todo meter, a todo dar, ¿no? Bueno, pero es una expresión barriala. No, eso sí me ha hablado. Recordarán los televidentes que hace dos o tres semanas comenté favorablemente un libro acerca del pintor Teófilo Castillo, con un texto también de Elida Román. El Elida Román ha escrito, repito, este libro sobre José Arnaldo Sabogal Diegues. Y así como yo comenté favorablemente el libro sobre Teófilo Castillo, así también, con el mismo rigor y honestidad comentaré este libro, solo que desfavorablemente. Sí, y voy a dar las razones, ¿no? En primer lugar, mi impresión general es que este libro ha sido hecho apuradamente, o como se decía antes, en volandas, o como se decía también antes, ¿no? Galopeadamente, o sea, ha sido hecho deprisa y por eso mismo mal. Pero además, el investigador, o en este caso la investigadora, que emprende un trabajo de esta naturaleza, tiene que sintonizar con el personaje, con el tema, con la situación, con la época. En este caso, concretamente con el personaje, tiene que sintonizar con él. Sintonizar, en un sentido técnico, es estar en la misma longitud de onda, ¿no? Y figuradamente, es compartir, pues, sentimientos, pareceres, actitudes, ¿no? Identificarse con el personaje, ¿no? Simpatizar y empatizar con él. Todo eso es la sintonización. Esta compenetración, esta simpatía, esta empatía, van a permitir al escritor, o al escritor, al crítico, van a permitirle recrear bien al personaje y todo lo que concierne a su obra y a su época. Vean, cuando el historiador Franklin Pease prologó la impresión facsimilar de la Lima de Fuentes, entonces fue para todos nosotros, los que todavía leemos libros, fue fácil advertir que el murciélago no era personaje de Franklin Pease. Franklin Pease ha sido un distinguido historiador y nos ha dejado trabajos importantes con respecto a lo incaico. Pero él no tenía sintonía con Fuentes y, por lo tanto, eso se evidencia, no bien leo uno de las primeras líneas de este prólogo. Tampoco Fuentes fue figura dilecta de José de la Riva Huero, que nunca, con todo su saber, nunca terminó de entender la simba y la limenidad de Manuel Atanasio Fuentes. Tampoco Manuel Atanasio Fuentes era el personaje de Luis Alberto Sánchez, que a veces veladamente y otras veces no tan veladamente siempre mal quiso al murciélago. Ahora, todo esto me parece normal, ¿no? Nosotros no teníamos que sintonizar con todo, no, no solamente eso sería imposible, sino que además no sería deseable, ¿no? Claro, todos tenemos odios y amores, ¿no? De modo que esto me parece normal. Pero cuando la persona que va a hacer la biografía o un trabajo sobre tal o cual personaje se da cuenta de que no sintoniza, entonces sencillamente se le encarga a otro. No sé, por supuesto. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? ¿Sí? Abusco nuevamente el caso de Fuentes. Si uno, por ejemplo, lee lo que ha escrito Manuel Sanutele, por lo que ha escrito Juan Gargúrovich sobre el murciélago, al punto advierte que tanto el uno cuanto el otro sintonizan con Fuentes. Entonces lo que dicen es significativo, tiene entidad y sustancia. Muy bien. Muy bien. El día Román no simpatiza ni empatiza con José Sabogal, ¿no? No sintoniza pues con él, no se compeneta, no se identifica con ese gran artista nuestro. En resumen, José Sabogal no es el personaje de El día Román. El día Román es una mujer culta, es una mujer preparada, es una crítica de arte irrespetable, ¿no? Pero José Sabogal no es su personaje, ¿no? Así es simple. Este hecho explica varias cosas. Por ejemplo, El día Román no dice nada acerca del hijo de José Sabogal. José Rodolfo Sabogal dice, no dice nada acerca de él, ni tampoco, por supuesto, acerca de la gran labor de difusión que cumplió el hijo. que a la muerte de su padre fue él, ¿no?, el que administró el legado artístico, el que se propuso, empeñoso, como el que más difundir la obra de su padre. Vean, yo no sé exactamente dónde se hallaba El día Román durante la década de 1970, pero tengo la impresión que no estaba en el Perú, posiblemente estaba en la Argentina, no lo sé. Bien, pero durante la década de 1970, el hijo de Sabogal publicó innumerables artículos en el diario La Prensa, muchos artículos sobre la obra de su padre, sobre el significado, sobre, en fin, todo lo que le había interesado a su profenitor. En una labor, ¿no?, de, ¿no?, de fervor filial muy encomiable, ¿ah?, evidentemente. Y publicaba, hasta donde yo recuerdo, un artículo semanal, por lo menos. Pero, claro, alguien me va a preguntar, oiga, ¿y cuántos artículos publicó el hijo de Sabogal en La Prensa? Pues yo, de primera intención, le diría, no menos de 100. Bueno, me quedaría corta, porque esa es una cifra que no corresponde a la realidad. Si uno revisara a fondo los archivos de la prensa, que creo que los compró la República, y según me dijeron, la última vez estaba en un depósito en Santanita, ojalá, todavía se conserve, no lo sé. Bueno, pero si uno revisara esos archivos, vería que hay muchos más artículos de Sabogal, ¿ah? Pero ya 100, son bastantes artículos. Entonces, ¿cuántos de estos artículos cita la señora Román en su bibliografía? Ni uno. Ni uno de los publicados en la prensa. El único artículo que cita es un artículo que el hijo de Sabogal publicó en la revista Caretas en 1979. Dicho ese paso, hay un buen artículo sobre José Rodolfo Sabogal Vice en la Enciclopedia Biográfica e Histórica del Perú de Carlos Nilla Batres. Entonces, aquí hallarán ustedes un buen artículo sobre el hijo de Sabogal, en el noveno tomo. En el noveno tomo. Es un artículo muy noticioso, ¿no? La cantidad de cosas que hizo el hijo de Sabogal, ¿no? Bueno, pero repito, para comentar, me ha sorprendido mucho que no figuren, pues no digo los 100 artículos, pero digamos por lo menos 20 o 30 artículos. Bueno, entonces ahí hay una patente insuficiencia bibliográfica. Después del siguiente corte vamos a seguir comentando esta obra acerca de José Sabogal. El inicio del libro de Elia Román sobre Sabogal es un inicio desconcertante. En efecto, Elia, sin noticiarnos de lo que va a hacer, transcribe un artículo de Teófilo Castillo sobre Sabogal. Un artículo que publicó Castillo en la revista Variedades en 1919. Solo al final nos enteramos de esto, solo al final, después de cinco, porque el artículo ocupa cinco páginas, y al final nos enteramos de que es un artículo de Teófilo Castillo, y luego también cuando ya comienza a hablar Elia Román, entonces dice, ¿no?, he querido comenzar esto, ¿no?, citando a Castillo, como si el lector término medio estuviera pues tan al tanto de los escritos de Castillo, que va a reconocer, ¿no?, quién es el que está dialogando con Sabogal, porque es una entrevista que le hace Castillo, ¿no? Entonces, además, es difícil seguir esto porque las comidas de Abril solamente las han puesto en una ocasión al inicio, y termina el artículo y pone las comidas de Cerrar. En una transcripción de un artículo, las comidas de Abril se ponen en cada párrafo, o en cada renglón independiente, ¿no?, después de concluir un párrafo, por supuesto. Esa es la manera técnica de hacer la transcripción, pero este artículo que está aquí, de Castillo, está muy mal transcrito. Para comenzar, ¿no? Entonces, claro, la autora, le veo, puede decir, vean, quiero comenzar mi trabajo reproduciendo una entrevista, una contribución de Castillo en relación con José Sabogal. Bueno, lo quiero hacer porque me parece un artículo muy noticioso, muy informativo, o lo quiero hacer porque coincido con lo que dice Castillo sobre José Sabogal, o al revés, porque no coincido. En fin, hay muchas razones, pues. Pero una mínima educación, pues, no, para el lector. Tenía que anunciar qué iba a hacer. Pero comienza así. Como si todos, pues, estuvieran, pues, al tanto de... Se teófilo Castillo, ¿no? Un gran pintor a quien ahora, pues, el gran público desconoce, pues, completamente, ¿no? Y los mismos de Abogal. Ah, sí. Entonces, cuando uno va a citar un texto ajeno, tiene que explicar por qué va a citar eso, pues. Sobre todo, pues, en este caso es todo el artículo que ocupa cinco páginas. Hay tres textos donde el psiquiatra Balega acerca de Sabogal, Juan Francisco Balega y Pásara, alias El Cabezón, ¿no? Le decían El Cabezón, a quien yo conocí y traté. He conversado con él varias veces en la librería de Don Juan Mejía Vaca. Bueno, me he conversado en realidad, ¿no? Porque él no dialogaba. Él era, como muchos otros personajes, monologador. Él sololiqueaba, ¿no? Era un soliloquio todo, ¿no? Pero, bueno, valía la pena porque era entretenido, ¿no? Contaba una serie de curiosidades y cosas interesantes, ¿no? Pero sí ha hablado muchas veces. Me contaba de su colección de guacos con cara de lechuz. Recuerdo perfectamente. Bueno, él tiene tres textos acerca de Sabogal. Elías Román cita un solo texto de Balega y lo cita mal porque la remisión es a un número de la revista Fanal que no es el número publicado como consta ahí en el libro de Sabogal. No, no, no se publicó ese artículo en un número de Fanal del año 1975, ¿no? Ahí hay una equivocación. Es de 1965. Bueno, pero quienes quieran conocer los tres trabajos de Balega sobre Sabogal, aquí están en un libro que se titula Cinco Estudios, Valdelomar, Valdizán, Cajal, Mejía y Sabogal. Aquí están en este libro, ¿no? Los tres trabajos del cabezón Balega. En uno de ellos, que fue escrito a raíz de la primera exposición limeña de Sabogal en 1919, ¿no? Se lee lo siguiente. Dice Balega, ¿alguna vez Sabogal me contó que cuando Castillo, Teófilo Castillo, recorría la exposición, se reía? El expositor hubo de preguntarle, ¿por qué se ríe, maestro? A lo que el gran don Teófilo repuso, por su osadía de haber traído indios pintados a Lima. Sí, efectivamente, pues en un ambiente hispano-afrancesado, como el ambiente de la Lima de entonces, había que ser osado para traer indios pintados a Lima, ¿no? Ah, sí. Yo creo que aquí, esta anécdota, sirve muy bien para subrayar, ¿no? El empeño, la perseverancia, la asiduidad de Sabogal, ¿no? En mostrarnos artísticamente lo autóctono, lo nativo. No solamente lo serrano, sino lo nuestro, ¿no? Eso es realmente muy encomiable, ¿no? Sobre todo porque no se dejó en el empeño. Ah, sí, no se dejó en el empeño. Tuvo mucho mérito, fue un gran artista, ¿no? Hay un libro que fue ilustre psiquiatra Javier Mariáte, que es uno de los hijos de la Mauta, que se titula Juan Francisco Balega y la Lima de su Tiempo. Juan Francisco Balega y la Lima de su Tiempo. Aquí, él reproduce dos de los tres escritos de Balega acerca de Sabogal. Para quienes quieran, ¿no? Porque es una publicación del Fondo Editorial del Congreso del Perú, ¿no? Bien. De modo que, en la bibliografía, pues faltan estos títulos, ¿no? Y ojo, yo no soy especialista en Sabogal, ¿no? Pues yo no soy, posiblemente un especialista en Sabogal descubría más deficiencias, ¿no? Pero yo, con mi escaso saber en esta materia, no, yo no digo, pues que soy crítico de arte. No, no lo soy. Pero soy una persona culta, pues, si se interesa, ¿no?, comprobar cuáles son las fuentes y que si hubo o no hubo, ni siquiera, entonces estoy comprobando esto y estoy noticiando a la teleaudiencia de estas comprobaciones. Castillo inicia su artículo sobre Sabogal con la siguiente frase. Dice, Sabogal es un verdadero masculino, como figura y obra. Aquí la autora del texto, Elia Román, debió poner una nota con respecto al uso de la palabra masculino. Porque aquí masculino no es adjetivo. Entonces debió poner una nota. Explicar, pues, ¿no?, al público lector por qué usa castillo. Bueno, en esa época era, no diré sólito, pero no era tampoco incomún el uso de masculino por másculo, ¿no? Un másculo que todavía está en el diccionario de la academia es macho, ¿no?, macho. Entonces, el uso aquí de masculino, porque todos estos términos, ¿no?, masculino, másculo, todos derivan de más, que en latín M-A-S, significa macho, ¿no? Bueno, masculus es, ¿no?, con el sufijo culus, culo, que indica pequeñez, diminutivo. Hino, con otro sufijo, entonces masculino. Bien, entonces acá debió decirse que cuando manifiesta Castillo que Sabogal es un verdadero masculino, tanto en obra, tanto en figura, lo que él quiere decir que es un verdadero macho, ¿no?, y que toda su obra es una obra regecia, es una obra, ¿no?, osada, valiente, brava, ¿no? Eso es ser masculino en el uso antiguo y también, claro, en el uso, por supuesto, de don Teófilo Castillo. Nuevo corte y ya regresaremos. Castillo, como ya dije en el segmento anterior, destacaba la machés, ¿no?, no solamente de figuras, sino la machés pictórica, Sabogalina. Compárese esta machés Sabogalina con la figura y la obra de Daniel Hernández. No procede la comparación, evidentemente, ¿no? Hernández era un pintor académico, europeísta y europeizante, ¿no?, un pintor de salón, y a quien, por lo demás, no le gustaba la obra de Sabogal. Y esto me lo han asegurado quienes fueron discípulos directos del maestro Hernández. En primer lugar, el discípulo preferido, Germán Suárez Bertis. En segundo lugar, mi tía Carolina de Negricas, que, dice usted, pasó también, lo imitaba muy bien a Hernández, porque Hernández tenía una manía muy peculiar de hablar y usaba dos exclamaciones siempre, ¿no?, una de ellas era, por Dios, por Dios, y otra, ¡qué barbaridad!, ¡qué barbaridad!, ¿no? Mi tía nos contaba, ¿no?, y decía, pues, que refiriéndose a las obras de Sabogal, a los signos de Sabogal, decía, ¡qué barbaridad!, ¡por Dios!, ¿no?, esos signos tan toscos, tan toscos, pero nunca se ha visto eso, ¡por Dios!, ¡qué barbaridad!, ¡no!, ¡no!, quería ver, porque era completamente afino a la sensibilidad de Hernández, pues, ¿no?, ¡ah, sí!, a Castillo tampoco le hacía mucha gracia la obra de Sabogal. Sin embargo, tanto Hernández cuanto Castillo supieron distinguir muy bien entre lo que para ellos era su disgusto, sobre todo en el caso de Hernández, porque una cosa es que, claro, a uno le disguste una obra, y otra cosa es que porque a mí me disguste esa obra, entonces esa obra no vale nada. No, pues, Hernández jamás dijo eso, supo distinguir bien entre lo que a él no le gustaba y la obra que no le gustaba, que podía tener valores que él no podía, por su formación y otras razones, no podía fácilmente, al menos, reconocer. Y lo mismo Castillo, sí, Castillo era un crítico tremendo, ustedes lo saben perfectamente, quienes conocen de esto, ¿no?, pero también era justo, ¿sí?, y tanto Castillo cuanto Hernández apoyaron a Sabogal. Y Sabogal ha hablado bien de Hernández, ah, sí, y también se refería en buenos términos a Castillo, que eran, pues, los maestros de la época, ¿no?, evidentemente, ¿no?, pero Castillo era justo, vean, a Castillo, por ejemplo, no le gustaba Fierro. Y él ha criticado acervamente a Pancho Fierro. Recuerden lo que decía, y cito textualmente, decía, el negro dibuja mal y acuarela peor. Sin embargo, reconocía los valores extra pictóricos de esa pintura ingena, primitiva, de Pancho Fierro, ¿no? Sí, siempre lo dijo. No, esas cosas espontáneas, esos testimonios, ¿no? Era valioso, en ese sentido. Así también como, ¿no? Quien dijo algo parecido en relación con la pintura de Guren, ¿no?, de José María de Guren, el poeta, que también pintaba, pues, pero como así, como pintó, pues no era un pintor realmente, era un pintorcillo, ¿no? Y hay todo un artículo de Castillo sobre las obras pictóricas de Guren, ¿no? Algunas le parecían, pues, un mamarracho, claro. Pero también reconocía, ¿no?, valores, ¿no? No, era justo, era justo, ¿no? Evidentemente. Otra crítica que debo hacer en relación con este libro concierne a la inclusión de un muestrario o ejemplario pictórico pictórico de tres integrantes de la llamada escuela indigenista, Enrique Camino Brent, Camilo Blas y Julia Codesino. El libro es sobre José Sabogal, su entorno y su tiempo. Si se quiso incluir, como de hecho se ha incluido a otros pintores, entonces debió decirse José Sabogal y otros pintores indigenistas. Pero el libro es sobre José Sabogal, haber incluido un muestrario, de los otros pintores, rompe, estropea la hilación de la obra, desconecta. Al menos eso me sucedió a mí. ¿Qué hacen otro señor de aquí? Por supuesto son importantes, pero ¿qué hacen en un libro sobre Sabogal? Es como si en un libro sobre Vallejo, por ejemplo, incluyese una antología de los poetas de la época de Vallejo. No puede. Por más que sean importantes, pero el libro sobre Vallejo, acá hay libro sobre Sabogal, ¿qué hace ahí Camino Obreende, Codecido y el señor Camilo Blas? Otra crítica, el libro no tiene índice, tampoco lo tenía el libro sobre Castillo. Considero indisculpables ambas omisiones. Otra crítica, la señora Román no ha incluido en su bibliografía el ensayo de Luis Eduardo Bufardi titulado La pintura indigenista que está en el tomo decimocuarto de la enciclopedia ilustrada del Perú de Alberto Tauro del Pino. aquí está la cámara por favor este es el trabajo de Bufardi no pues ahí no este de acá no 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 esto de acá ahí ahí donde dice la pintura hay un indigenista abajo está Bufardi abajo ahí está el señor Luis Eduardo Bufardi bien eh pedió incluir pues eh esta obra de Luis Eduardo Bufardi bueno ahora desde el punto de vista formal hay errores erratas omisiones descuidos pifias y gazapos ¿no? yo hubiese querido a continuación ofrecer a la teleaudiencia el ejemplario respectivo pero es muy largo el ejemplario y temo cansar pues a la teleaudiencia sin embargo si los editores de esta obra o la misma crítica de arte Elida Román me lo solicita yo encantado de la vida de brindarle la relación pormenorizada de la fe de ratas ¿no? no lo voy a hacer porque fíjense es muy extenso ¿no? todo esto es la fe de ratas ¿no? no es es muy ¿no? hay algunas cosas que no son errores sino son a mi modo de ver omisiones y que merecieron también o debieron merecer una nota de pie de página por ejemplo ¿no? vean en la página 125 dice esa abogada lo siguiente del arte del mate y su forma natural deriva la cerámica en los primeros ensayos de cerámica se advierte la simple imitación de las formas del mate en los primeros ensayos de color también se advierte la búsqueda de tonos parecidos a los del mate vean ustedes la afirmación de esa abogada de que la cerámica se deriva del arte del mate para comenzar es muy opinable ¿no? pero como yo no soy entendido en mate ni tampoco en cerámica como tal vez la señora Elia Román tampoco es entendida pues en mate ni en cerámica entonces yo hubiese consultado con los especialistas que los hay sobre este asunto ¿no? para que me digan si llevaba razón esa abogada a hacer esa afirmación que hizo de que la cerámica se derivaba del arte del mate ¿no? no lo sé no lo sé pero lo único que sé es que debía haber una nota porque es una por decirlo menos es una una opinión singular pues ¿no? sinceramente ¿no? ahora tendría sus razones abogada sin duda porque él tampoco no hablaba por hablar pero una nota hubiese venido muy bien ¿no? para la comprensión de este punto que para mí todavía no está dilucidado ¿no? bien entonces vean el libro reitero si los editores de esta obra o si la crítica de arte Elías Román quiere una lista pormenorizada de los errores y defectos y omisiones de este libro yo encantado de brindarle una copia no lo quiero hacer aquí porque es muy extenso y la teleaudiencia pues se va a cansar ¿no? entonces no pero si no hay cualquier cantidad de errores yo recomendé les consta a los televidentes recomendé el libro anterior de Elías Román acerca de Teófilo Castillo ¿no? que era un libro bien hecho un libro que merecía muy pocos pequeños reparos pero que en general era perfectamente recomendable y lo recomendé les consta no puedo hacer lo mismo con este libro lo lamento lo lamento primero porque me ha sorprendido mucho que una distinguida crítica como Elías Román haya compuesto un libro así ¿no? y segundo pues porque Sabogán ha sido pues un valor o es un valor en la plástica nacional ¿no? entonces no merecía pues una obra así tampoco ¿no? no sé qué ha pasado de repente hay otra explicación pues que yo no conozco ¿no? pero lo único que sé es que esto tal como está ¿no? no lo puedo recomendar bien eh he recibido ajá es el último número de la revista Voces el último número de la revista Voces es una revista muy diversa bien diagramada y en algún caso aludo al artículo que hay aquí en este número acerca de Luis Montero del pintor Luis Montero ¿no? en algún caso hay artículo como en este caso de dos páginas de dos páginas con una fundamentación y con citas y remisiones bibliográficas abundantes ¿no saben cuántos? ¿cuántas remisiones bibliográficas? ¿cuántas referencias hay en este artículo de dos páginas? 26 referencias bibliográficas para que vean ustedes cuán fundado está este artículo ¿no? realmente luego hay entre otras cosas un merecido homenaje a Elvira Ordóñez con textos de Marita Troyano y Ana María García Ana María llama divina a Elvira Ordóñez lo que podría resultar exagerado ¿no? podría considerarse un elogio excesivo un bitirambo pero creo que no es así y en el segmento siguiente explicaré por qué no es así decía en el segmento anterior que Ana María García llama divina a Elvira Ordóñez quiero creer y creo que Ana María no ha usado el adjetivo divina para significar lo perteneciente o relativo a Dios o a la divinidad yo creo que ella no lo ha usado en este sentido sino lo ha usado para denotar la excelencia poética de Elvira Ordóñez recordemos que la tercera acepción de divino es excelente como dice la academia muy excelente ¿no? ahí el muy me parece sobrante ¿no? porque la excelencia es el grado superior pues de calidad o de bondad de una persona o cosa ¿no? de modo que eso de muy excelente está de más excelente entonces creo que en ese sentido lo ha usado no creo que lo otro ¿no? pues lo otro decir divina ya como algo perteneciente pues a la divinidad ya es es de tirámico ¿no? pero no como como manifestación de excelencia o para indicar la excelencia poética de Elvira Ordóñez ¿no? no en ese sentido me parece bien hay un artículo bueno de Gonzalo Bulmes Nostalgia de Barranco que en realidad es una entrevista a Magda Portal a quien traté y conocí cuando ella dirigía aquí el Fondo de Cultura Económica de México ¿no? y vean este artículo ¿cómo son las cosas? este artículo comienza con una cita de José Carlos María Tegui y en esta cita de la Mauta en cuatro líneas usa tres veces el vocablo poetiza en esta época en la época de María Tegui no se había satanizado el término poetiza ahora ya no se puede decir poetiza ¿no? ahora todas las mujeres que poetizan son poetas ¿no? ya no son poetizas porque ellas consideran que el término eh poetiza eh las rebaja o es despreciativo o indica una minusvalía que ellas no tienen etc. pero vean en esa época la época de María Tegui se podía decir y él lo dice tranquilamente poetiza este número de voces incluye dos artículos de Daniel Roca Alcázar uno sobre Klaus Alfredo Klaus y otro sobre el centenario del Teatro Segura ambos muy buenos y last but not least hay un comentario sobre mi libro cajonística y vallejística es un comentario que agradezco debajo del comentario hay un breve texto no sé por qué se olvidaron de indicar la autoría la autoría es del que habla y concierne a una forma de tratamiento que popularizaron en los Estados Unidos las feministas que es MS ¿no? para indicar con esto que la persona que es MS no tiene estado civil que si lo tiene si es mes señorita o si es meses ¿no? señora pero MS no es sino una combinación de ambas cosas pero sin referencia al estado marital o no marital ¿no? esto ha sido una una de las tantas cosas que lograron las feministas incluso llegó a publicarse una revista que se llamaba así MS ¿no? y cuya directora al menos la directora inicial era la por entonces mujer muy atractiva y muy dinámica y preparada Gloria Stein ¿no? bien después he recibido el último número de la revista Arquinka que es este el último número de Perú Económico que es este el último número de Perú Económico acabo de recibir la revista del Cusco Ángeles y Demonios Artes y Letras voy a leerla ya con calma pero es una revista amplia ¿no? una revista de izquierda evidentemente por lo poco que he visto y luego una revista de La Habana ¿no? que me han entregado recientemente Upsalón ¿no? este es un número dedicado a la obscenidad y la pornografía esta es una revista universitaria la he ojeado debo leerla pues con calma y sosiego y hasta donde veo tiene muy buen nivel y creo que aquí entre nosotros no hay una revista equivalente ¿no? o sea que si uno se guía por esto bueno el nivel universitario de los señores de Cubita a la vez está muy bien por lo menos el nivel de La Habana ¿no? no sé luego que otra cosa ah rápidamente unos correos electrónicos muy pocos pero hay un señor que me dice que un pariente suyo fue en lo antiguo dueño del hotel comercio y que él quiere averiguar datos sobre el hotel comercio y sobre el hima antiguo etcétera y entonces me pidieron una orientación porque está desorientado y no sé no sabe a quién recurrir vea le digo lo siguiente en 1995 Luis Chohannowicz publicó un libro titulado El descuartizador del hotel comercio y otras crónicas policiales él reunió datos sobre el hotel comercio sobre la época etcétera Chohannowicz es un gran investigador muy minucioso muy diligente y ha publicado unos libros que son de muy fácil lectura y bien interesantes y bueno la última vez que hablé con él me dijo que vivía en Chorrillo me dio la dirección el teléfono no sé si seguirá viviendo ahí pero lo primero comuníquese con Luis Chohannowicz primero y ahora en cuanto a Lima Antigua bueno hay varias personas que lo podrían ayudar ¿no? porque el hotel comercio quedaba en la calle pescadería no sea muy cerca de la plaza mayor mal llamada plaza de armas mal llamada plaza de armas no es plaza de armas plaza de armas había en los castillos medievales y hay en los ejeres en los cuarteles pero en las ciudades hay plazas mayores o menores ¿no? en este caso es la plaza mayor cerca de la plaza mayor ahí está la la calle pescadería y ahí estaba el hotel comercio bueno pero para la Lima Antigua habla usted con el arquitecto Juan Biente ¿no? que ahora está en la Universidad de San Martín de Porres habla usted con el museólogo Luis Repeto Málaga muy entendido y habla así mismo con el que tiene ahora el archivo curré don Andrés Herrera Cornejo ¿no? en la galería 906 en Azángaro 906 y en cuanto a los antecedentes de familias italianas y de la familia Raffo que usted menciona vea le sugiero que convence con el doctor Juan Miranda Costa que es uno de los mayores especialistas en familias italianas una persona muy versada y que ha publicado todo un libro sobre familias italianas de modo que su dirección su teléfono está en las páginas blancas ¿no? de la guía de teléfono bien me indican que debo concluir y concluyo y será hasta la próxima edición de la función de la palabra